Esperamos disfrutar de fiestas y celebraciones como Halloween, Navidad, Año Nuevo y todas las que nuestro país prepara para nosotros. Si tienes entre 12 y 25 años, acude a un punto de vacunación y cumple con tu cita. Volvimos a los colegios y a la U. Volvimos a compartir con amigos, a disfrutar de los espacios para echar cuento y reír. Volvimos a salir a jugar y a bailar, a salir a comer, al cine, de compras y a visitar a quienes amamos. A gozar de ser niños y jóvenes. Volvimos a todo esto porque nuestros abuelos y padres se vacunaron. Ahora es nuestro turno. Recupera el ritmo de tu vida. Vacunate.